Manuel Barragán Rodríguez, médico de conductas adictivas del área de salud Don Benito Villanueva. Con respecto a los datos que aparecen publicados por la SEPA en este Día Mundial del Pulmón, pues mi apreciación es que me parecen un poco bajos las prevalencias de consumo que aparecen del 17% de fumadores, pues yo creo que estamos con cifras superiores a estas. También creo que es escaso el número de consumidores de los nuevos productos de tabaco calentado o los cigarrillos electrónicos. Hay un gran porcentaje, sobre todo en personas de corta edad, es decir, de menos de 25 años, que es donde está el gran pool de consumidores de estos nuevos productos. Con respecto al tabaquismo pasivo, pues son mucho más del 50% las personas que pueden estar afectadas a estar contaminadas de este humo de tabaco o de productos calentados de tabaco o de los más llamados vapores, mejor llamados, aerosoles de los cigarrillos electrónicos. Es decir, muchas personas, más de la mitad de la población está expuesta a estos productos. Y sobre todo los jóvenes lo que vemos es que hay una falta de concienciación de los riesgos en el uso de estos nuevos dispositivos. Estos nuevos dispositivos, desde mi punto de vista, son dispositivos que sirven para enganchar en el consumo, sirven para tener nuevos clientes y no sirven, de momento, para dejar de fumar. Es decir, desde el punto de vista terapéutico, lo mejor que puede hacer una persona es ponerse en manos de un profesional, sobre todo un profesional cualificado, su médico de atención primaria, su enfermero, pueden atenderle perfectamente y en caso de que sea un caso más complicado, acudir ya a una unidad especializada para el abordaje del tabaquismo. Los beneficios de dejar de fumar son inmediatos. Desde que una persona no usa estos productos, el primer beneficio es el ahorro económico que obtiene. Es decir, desde la primera escalada podemos hablar de beneficios y posteriormente esperar 20 minutos para que los niveles de monóxido de carbono empiecen a descender, los niveles de nicotina y que ya lo vaya notando en su salud de manera que pueda encontrarse mucho más ágil y pueda aguantar mucho mejor los esfuerzos que viene haciendo habitualmente. Pero fundamentalmente el mejor beneficio que se obtiene por no fumar es eso, no fumar, que es lo que es compatible con la vida. El fumar es algo que acorta la vida y sobre todo que añade mucha patología a la que ya tiene la persona. Muchas gracias.